El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país. Asociado a la entrada de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, ocasionará tormentas puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora sobre dicha región, así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, la intensa onda de calor que domina gran parte de la República Mexicana originará temperaturas calurosas a extremadamente calurosas en los estados del litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán.